¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria, tu disfrute, nuestro objetivo. Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. Para cualquier época del año, zapatería 100 pies. Cuando a tus pequeños les crece el pie, zapatería 100 pies. Ven a descubrir la nueva temporada primavera-verano en Zapatería 100 pies. Y como queremos lo mejor para los más pequeños, Biomecanics en exclusiva en Soria. En calle Puertas de Pro número 8, zapatería 100 pies. Te esperamos. Son las seis seis. 6 menos 5 y estamos a 5 minutos de que comience el pregón de las fiestas de la juventud de Olvega. Vemos cómo empiezan a llegar los jóvenes a la Plaza de España. 6 menos 5 y estamos a 5 minutos de que comience el pregón de las fiestas de la juventud de Olvega. Buscar a los grupos de los conciertos de ayer, buscar a gente que nos ayude a repartir el chocolate, el moscate, los bocadillos, todo. ¿Cuántos socios tiene esta asociación? Pues realmente no sabría decirte que nos han llegado a decir que somos la asociación de la juventud más grande de Soria. ¿Y la asociación de eventos cuál es la que más os cuesta? ¿La más tediosa a lo largo de todo el trabajo? A lo mejor poner las barras de bar y eso es lo que peor, porque tienes que estar pendiente de los camareros y demás. Estamos muy, igual un poco mal organizados todavía. A ver, como cada año cambia la junta realmente, pues hasta que cogemos un nivel de organización y eso también nos cuesta. Hay que agradecerles a los camareros también su labor, pero bueno, todo se puede mejorar. Bueno, y este año habéis hecho camisetas un poco curiosas, ¿no? Este año hemos querido cambiar un poco, ya que todos los años era de un color liso y vimos esta camiseta de rayas y dijimos, venga, pues un poco buscando agua y así mezclando un poco las cosillas para cambiar y darle otra imagen también al asunto. Bueno, y en cuanto al bulinga, ¿quién se encarga de hacerlo? ¿También vosotros? No, suelen encargarse siempre los quintos de Navidad de este año. O sea, en Olvega hay dos quintos, quintos de Navidad y quintos de fiestas. Los quintos de Navidad son con 18 años y son en Navidades. Bueno, pues la cosa es que más o menos las chicas y los chicos del que quiera colaborar puede hacer el bulinga sin problemas, solo se tiene que pasar por la Juve un par de meses antes y hablar con la organización para hacerlo. Bueno, mañana fin de fiestas y también quemamos precisamente al bulinga, ¿no? Sí, cada año se quema el bulinga como una prueba para pasar, ¿sabes? Como un ciclo, ¿sabes? O sea, si no se quemara el bulinga no acabarían las fiestas y no podríamos tener las fiestas del año siguiente. Bueno, ¿y son unas fiestas de reciente creación o llevan ya muchísimos años? Llevan 36 años ya. Han cambiado mucho desde el inicio y cada año vamos mejorando, pero claro, esto es así. El primer año peor, luego va poco a poco, ¿sabes? Vamos intentando mejorar siempre. Muchísimas gracias, Laura, también a ti por habernos atendido. Esperemos que disfrutes de las fiestas. Gracias, y vosotras. Gracias. A todas y a todos. Bienvenidos a las 36estas Fiestas de la Juventud. La Junta Directiva de la Juve espera que lo paséis bien y disfrutéis por todo lo alto estas fiestas. Siempre desde el respeto y la diversión. Agradecer a los establecimientos, empresas y bares que colaboran económicamente con la organización de las fiestas, porque sin su colaboración no serán posibles. Queremos agradecer al grupo de jóvenes peoréneros que crearon la asociación, las fiestas y el bulinga. También agradecer a todos los jóvenes y a las peñas que colaboraron con la Juve. Desde la Junta os invitamos a que, como en sus inicios, las peñas os impliquéis en la organización de las fiestas, porque al fin y al cabo son unas fiestas de todos y para todos, que se hacen entre todos y todas. También os pedimos que colaboréis con los chiringuitos, compra de camisetas y pañuelos. Ahora vamos a hacer el sorteo del jamón entre todos los socios presentes. Vamos a hacer entrega del premio del concurso de la pegatina. La ganadora es Laura Marín. Os presento a los pregoneros de las trigésimos estas fiestas de la juventud, María José Carrillo y Rubén Jiménez. Olvegueños, olvegueñas, un año más y ya van 36. Nos juntamos para celebrar las fiestas de la juventud. Vamos a ser breves para empezar cuanto antes la fiesta. Pero no sin antes decir gracias a esta Junta por brindarnos el honor de ser los pregoneros. Han pasado muchas juntas desde que se creó esta asociación y queremos reivindicar la gran labor y esfuerzo que todos hacemos para organizar estas fiestas y todos los actos durante el año. Desde los chiringuitos de verano, San Marcos, estas fiestas, los bingos. Sin olvidarnos de las actividades de la Casa de la Juventud. Bueno, cambiando de tema Rubén, ¿has visto el éxito de este año la camiseta? Aunque algún año creo que se haya quedado sin ella. Parece este un comi de Wally. Música Sí, desde aquí arriba se ve bastante gracioso Tira, sigue Puede que entre tanta multitud no veamos al bullying A ver si el año que viene sigue la moda de los cómics y tenemos que ponernos calzoncillos como Superman Sí, y nosotros trajes de cuero y gatos como Catwoman Proponemos a la junta del año que viene que vayan disfrazados de personajes de cómics, no os hagáis los locos Imagínate qué espectáculo podemos dar desde la plaza Bueno, no nos vamos a enrollar más, María José Y que comiencen las fiestas ¡Viva Olvega! ¡Viva Olvega! ¡Viva las fiestas de la juventud! ¡Viva Olvega! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Olvega! ¡Viva! ¡Viva Olvega! Estamos con el pregonero y con la pregonera de las fiestas de la juventud de Olvega. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabáis de dar el pregón. ¿Qué sentís? Es que muy emocionados por dar el pregón en nuestro pueblo, sí. Nervios un poco, pero ahora ya mejor. ¿Ya se ha pasado? Bueno, a ver, a mí se me ocurre la pregunta de cómo elegís aquí a los pregoneros. Nos elige la Junta. Nosotros hemos ido en juntas anteriores y la Junta de este año elige a los pregoneros. ¿Y cuándo salieron que vosotros erais sus pregoneros? Pues a final de junio, a primeros de julio, nos llamaron. ¿Y cómo le habéis preparado el pregón? En un día. En una tarde. Bueno, ayer ya hubo dos conciertos, ¿no?, para preparar las fiestas. Sí, hubo el chiringuito que pone la Sociedad de la Juventud y los conciertos. Y hoy habéis tenido una comida de hermandad. Sí, con toda la juventud, un poco de charanga y ahora ya recorrido por los bares del pueblo. Y mañana también hay fiesta, pero ¿qué se hace mañana? Pues mañana hay algún teatro, algún papá para los más jovencillos y luego hay también baile. Bueno, ¿y con respecto al bulinga? Pues surgió hace ya 36 años. Sí, y nada, pues se lleva por la charanga y mañana también y luego por la noche se quema. Se quema. Bueno, pues disfrutad mucho, que son dos días, así que va a pasarlo bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Una vez ya es oficial el pregón de las fiestas de la juventud 2018. 18 de Olvega, los jóvenes acompañados de la charanga y también del bulinga recorren los bares y las calles de Olvega para celebrarlo. Nosotros nos hemos acercado hasta aquí, de la mano del nuevo Citroën C4 Cactus, de hermanos Mateo Lorenzo. Estamos con Sofía y Patricia en las fiestas de la juventud de Olvega. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, acaba de ser el pregón. Sí, muy bien. Sí, bueno, lo llevábamos esperando ya bastante tiempo. Y venís directos de la comida, ¿no? Bueno, nosotras no hemos ido a la comida, pero porque este año éramos bastante pequeñas y a el que viene sí que toca. ¿Y cómo afrontáis las fiestas que vienen? Con mucho calor, sobre todo. Bueno, bien, ¿no? Para afrontar unas fiestas tiene que hacer buen tiempo, si no... Sí, pero tanto calor... Bueno. ¿Y con el tema bebida y demás vais por los bares o cómo lo hacéis? Bueno, nosotras no bebemos que somos pequeñas, pero sí que se va por los bares. Bueno, chicas, pues pasadlo muy bien. Gracias. Gracias a ti. Estamos con un grupo de papis aquí en las fiestas de la juventud. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, veo que estáis con los más jovencitos de Olvega, además, ¿no? Sí. Bueno, está cinco meses. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos años va a hacer. Dos años. Ellos ya son los mayores. Bueno, ¿y qué esperáis de estas fiestas? Bueno, pasadlo bien como hemos hecho cuando éramos jóvenes, ¿no? Llevo el tiempo que hacía días que no venía unos días como hoy. A ver si nos mojamos un poquito por ahí por las calles, ¿vale? ¿Y hay actividades para los más peques o se quedan un poco cortas? A ver, hay actividades, pero para tan pequeñitos, pues es difícil. Es difícil programar actividades para estos pequeñajos porque no paran, ¿sabes? Dile algo, dile. Hola. Es difícil preparar actividades para chicos tan pequeños. Hay gente, hay actividades para todo el mundo, pero ya los ves que no paran. Es muy difícil preparar actividades para estos chicos. Bueno, pues muchas gracias y pasadlo muy bien. A ti. Vale, García. ¡Gracias! 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 Estamos con Gerardo y con Álvarez en las fiestas de la Juventud de Alvega. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal van las fiestas? No van mal. De momento, tranquilas. ¿Habéis venido de la comida vosotros? Sí. Nosotros somos de la Junta y hemos tenido que estar organizando, así que venimos desde ahí y vamos toda la mañana por ahí. Unos torrendos muy buenos de Soria, bien, todo muy bien. ¿Sois de la Junta? O sea que habéis trabajado bastante para estas fiestas. Muchísimo, todos los días. Una media de tres horas por día. Llevamos dos semanas sin parar, sin parar. ¿Y cómo conseguís organizar todo esto? Con mucho trabajo, mucho trabajo. Todo el rato haciendo cosas. Al final llega el momento y tienes que no parar de hacer cosas todo el día trabajando. Hay que hacer que si los bocatas, que si el chocolate, que si las migas, que si llaman a una peña para que se encargue de esto, que si... Bueno, un montón de cosas. ¿Sois muchas personas en la organización? Somos 14 personas, más luego una secretaria que se encarga de temas de gestión y tal. Y la verdad es que bien. Luego hay un presidente, un vicepresidente y un secretario. Un secretario, tesorero, luego los vocales. Bueno, ¿y qué queda de las fiestas? ¿Qué queda? Pues queda todo. Habrá un... Vamos por todos los bares a pasárnoslo muy bien. Y luego, pues, por la noche hay verbena. Una muy buena verbena. Y pues eso. Luego, por... Ah, bueno. Repartimos bocadillos gratis. A las tres se reparte chocolate. Y luego, cuando amanece, se reparte primero pastas y moscatel. Y luego, a las ocho de la mañana, también migas. A todo trapo aquí. Y mañana ya, pues, se va a visitar a los ancianos, a la residencia de ancianos. Luego hay un teatro en la calle. Y después ya se quema el bulinga en la plaza del ayuntamiento. Se canta el pobre de mí. Y hay una disco móvil por la noche. Bueno, o sea, son unas fiestas que están repletas de cosas para toda la población de Olvega. Aquí no te aburres en ningún momento. Esto es, vamos, esto es lo mejor. Son para la juventud, pero en realidad están... Se llaman así, pero están besadas para todos los públicos. Bueno, pues, muchas gracias, chicos. Pasadlo bien. A ti, a ti. Igualmente. Estoy con Javier y con Adrián en las fiestas de la juventud de Olvega. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ya podemos decir que han comenzado realmente las fiestas con el pregón, ¿no? Bueno, depende, depende de quien diga que han comenzado las fiestas. ¿Tú qué opinas, Javier? Bueno, pues que esto es un orgullo para todos los olvegueños, que vamos a pasárnoslo bien y a disfrutar cada momento como si fuera el último. ¿Ayer ya tuvimos fiesta o ha empezado hoy? Bueno, hoy hemos venido un poquillo de efecto Gomina, que te echas un par de cal y mochillos por la mañana y dices, ahí va, ahí va. Y sí, sí, efecto Gomina a tope, bien. Bueno, imagino que habréis asistido a la comida popular, ¿no?, de Peña. Sí, ahí hemos estado, hemos comido muy bien con toda la gente y, vamos, recomendamos a cada persona que se quiera pasar por aquí que se venga la comida. ¿Por qué recomendáis a la gente que venga a las fiestas de Olvega? Hombre, porque Olvega, Olvega tú vienes a Olvega con cero euros y te vas con un ciego de escándalo, pero de escándalo, sí, sí. Pregúntale a Javier. Es verdad, o sea, se nota en la hospitalidad de la gente, es un pueblo donde la gente es muy amable, muy campechana y recomendamos a todo el mundo que se venga. Como el rey Juan Carlos, campechanos como el rey Juan Carlos. Bueno, chicos, pues me han entrado ganas de quedarme a mí también a las fiestas. Gracias a los dos por habernos atendido. Gracias a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!